Es momento de resumir Electra de 2005, película la cual es un spin-off de Daredevil de Ben Affleck, en esta ocasión protagonizada por la belleza que fue vista por última vez con Bullseye metiéndosela bien sabrosa hasta matarla, y quien ya está confirmada para aparecer en Deadpool y Wolverine que es la razón por la que estoy resumiendo su película. Pero ojo, creo que me merezco que vapuleen el botón de like por dos razones, la primera por haberme fumado esta tremenda pedorres para traerles el resumen, y la segunda porque hay inquietas y cuando hay inquietas hay like. ¡Wow! ¡Miren esos magumbos! Todo empieza con una voz de fondo diciéndonos que desde el inicio de la humanidad siempre ha habido una batalla entre el bien y el mal, en las cuales el mal se ha personificado ya sea en forma de piratas, en forma de serpientes, o en la actualidad en un clan ninja llamado La Mano, cuyos miembros más poderosos pueden ver el futuro e incluso revivir a los muertos, solo que a pesar de tener guerreros formidables hay una de ellos hasta arriba de la cadena alimenticia, cuyo propósito en esta vida es muy similar al de Anakin Skywalker, puse a encontrar el balance entre el bien y el mal, que es justamente la razón por la cual ambos bandos desean tenerla de su lado, y honestamente quién no quisiera tener a Tremendo Bombón de su lado. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Y de ahí nos vamos con un criminal llamado Demarco, el cual le confiesa a su guardia de seguridad que la leyenda de Electra ya dejó de ser una leyenda y ahora es una realidad, ya que la minita volvió de entre los muertos y lleva varios días acechándolo en un principio sin saber por qué, pero ahora que sus mejores hombres han muerto intentando protegerlo, que ya no tiene a dónde escapar y por lo tanto sabe que su muerte se aproxima, llegó a la conclusión de que la belleza quiere esperar hasta el último momento para matarlo, para que así él sienta lo que ella sintió de niña cuando perdió a su mamá. Y en eso, caracas Venezuela, tremendo culiacán Sinaloa se le ve a la minita con su nuevo traje rojo, la cual le susurra al oído que ahora sí ya se lo cargó la burger, y lo apuñala en la espalda con una de sus dagas hay hasta matarlo bien muerto. Y de ahí nos vamos a las instalaciones de la mano, miembros entre los cuales uno llamado Kirigi se revela contra su propio papá el maestro Rochi, culpando lo que debido a su ineptitud Electra ahora representa un gran peligro para el clan y deben detenerla antes de que sea tarde, belleza la cual resulta que no asesina por gusto sino por trabajo, o sea que en resumen trabaja como mercenaria y su agente Maccabi es quien se encarga de negociar sus próximos asesinatos, quien cada que hay un cliente nuevo le hace saber cuál será su próxima víctima, que en este caso es un pibe llamado Mark Miller por quien le pagarán dos melones si logra cortarle la cabeza. Así que mientras mi amada se prepara para la misión, tenemos un flashback de instantes después de que ésta fuera apuñalada por Bullseye y muriera en los brazos de Daredevil, momento en el cual los paramédicos intentaron estabilizarla pero no sirvió de ni mergas, por lo cual una vez que su cadáver llegó a manos de un ruco llamado Stick, este a través de unos rituales que aprendió gracias a un arte marcial antiguo llamado Kimagure logró regresarla a la vida, a quien entrenó hasta convertirla en una de sus mejores y más letales aprendices, solo que con el paso del tiempo se dio cuenta de que Electra estaba más inclinada hacia el camino de la violencia que de la paz, que en otros universos se le conoce como preferir ser un acólito que un padawan, Eres mi hermano Anakin, yo te quería. Así que Stick decepcionado de ella la mandó a chiflar a su mother y de regreso a la actualidad, Maccabi le dice a mi chica que su próxima víctima se encuentra en una isla privada, por lo que debe hospedarse cerca de la zona para atacar en cuanto el cliente lo indique, el problema es que pasan horas y horas y la minita ya está más aburrida que los fans del Barça esperando a ver cuando vuelven a ganar otra Champions, tanto que hasta se da el tiempo de conocer a otros lugareños como Abby Miller, Mocosa la cual la invita a cenar a su casa ya que esta noche es Navidad, pero más que nada lo hace con el propósito de ver si se enamora de su papi Mark y se terminan agarrando a besos, que buena hija tiene Mark que se esfuerza porque su papi salga de la soltería, e incluso hasta ella realiza la parte difícil o sea la de ligar y ya luego se la deja en bandeja de plata, Elmo hace que las perras se pongan en fila. El problema es que una vez que empieza a encarillarse con ellos, Jack les recuerda la relación que ella tenía con su papá Nicolás Nacios, por fin recibe las fotos de quienes serán sus próximas víctimas y estas resultan ser justamente Mark y Abby, así que inmediatamente rechaza la misión a lo cual su agente Maccabi le dice que se lo piense dos veces, ya que seguramente el cliente no dudará en enviar a alguien más para hacer el trabajo sucio, y vaya que el cerdo tenía razón ya que esa misma noche llegan ninjas de la mano para darles matatena, por lo cual Electra rápidamente se aprieta los calzones para intentar salvar sus traseros, al parecer ya está un poco oxidada ya que de unos cuantos disparos termina muerta por segunda vez, pero sorprendentemente se revela que el arte marcial Kimagure no solo sirve para revivir personas, sino también para tener pequeñas visiones del futuro cual Madame Web, así que resulta que esta segunda muerte más bien fue una precognición de lo que estaba a punto de suceder, por lo cual al Electra saber que un ninja la rostizaría a balazos por el frente, esta vez no solo esquiva sus disparos sino le aplica la hurracarrana para mandarlo directito con San Pedro, ninja el cual al morir se convierte en humo pero no sin antes amenazarla con que vendrán miembros mucho más peligrosos que él, hoy me levanté re loco, ¿quieres saber por qué? y vaya que el marrano también tenía razón ya que la mano manda a llamar a Tifoidea, belleza la cual es más tóxica y venenosa que mi tía, también piedra quien tiene una piel indestructible cual Luke Cage, Tatu quien como su nombre lo dice tiene la capacidad de darle vida a sus tatuajes, y Kinkou quien a diferencia de los otros tres no tiene ningún poder pero es un gran arte marcialista, así que al amor de mi vida no le queda de otra más que recurrir a Stig, pero este roco por su parte le dice que antes de haber pedido su ayuda, primero debió investigar por qué la mano está tan interesada en asesinar a Mark y a su hija, así que al infeliz no le queda de otra más que confesar que en el pasado trabajaba para la mano, pero uno de sus negocios salió mal y por ello le pusieron precio a su cabeza, el problema es que como Electra ya ve a Mark como su pareja tan es así que hasta comparten un poco de su ADN, ahora a quien decide recurrir es a su agente Maccabi, que no duda ni un segundo en darles refugio pero por estar de bondadoso termina con la cabeza separada de su cuerpo, mis piernas no se mueven, necesito lubricación, pero tranquilos porque en el caso de los cuatro super ninjas duran incluso menos que los Illuminati de Doctor Strange, en el caso de piedra resulta que su piel no es tan indestructible como presume, ya que al un árbol caerle encima termina vendiendo más humo que el portal Variety, luego Mark por su parte apuñala en la pechuga al inútil de Kinkou, luego Abby demuestra también haber sido entrenada por Stig regresando al tatuaje de Tatu de por donde vino, y por último Tifoida le mete tremendo becerro venenoso a Electra que me pone como carpa de circo, no de repente, Stig llega en su rescate junto a todo un grupo de artemarcialistas Kimagure para enseñarles quien manda, así que a la venenosa no le queda de otra más que huir como marica, sí, mejor corre, y de ahí nos vamos a la aldea de Stig, lugar en el cual le confiesa a Electra que así como la mano intentaba reclutarla a ella en su momento, vieron en Abby un poder similar y ahora a quien quieren en sus filas es a ella, por lo tanto Electra llega a la conclusión de que el cliente que la contrató para asesinarla tanto a ella como a su papá Mark fue Stig, pero fue porque él sabía perfectamente que en vez de asesinarlos en el camino se daría cuenta de su bondad y más bien los protegería a toda costa, y de igual manera vaya que el Ruco tenía razón ya que al enterarse de que Kiri y el hijo del líder de la mano Rochi es quien está detrás de esto, se comunica con él para retarlo a un duelo a muerte, en el cual si él gana tendrá Abby a su merced, pero si ella gana la mano tendrá que dejarla en paz por los siglos de los siglos santos, amén. Adelante, no tienes las bolas. Así que mi amada una vez más se pone su traje ultra candente y se agarra a piñas con él, pelea durante la cual tiene otra visión que le revela que él asesinó a su mamá cuando apenas era una niña, así que Furiosa se concentra para predecir todos y cada uno de sus movimientos, así que Furiosa se concentra para predecir todos y cada uno de sus movimientos con sus visiones del futuro, pero el infeliz decide jugar sucio al nuevamente llamar al que tiene más tatuajes que Christian Nodal, quien manifiesta a toda una horda de serpientes para secuestrar a la mocosa, pero Electra rápidamente le salva el trasero al ubicarlo y romperle todito el cuello. Luego en cuanto a la minita tóxica le mete una dosis letal de veneno a Abby, por lo cual Electra le dice, ves estás ricolino pero las mujeres no son lo mío así que tenga tenga pa' que se entretenga. Y por último en cuanto a Kiriji tienen su segundo y último round, en el cual después de dos minutazos de caracus por aquí y caracus por allá, logra apuñalarlo en la panzota con una de sus sagas y de esa manera finiquitar por completo a los niñas más letales de la mano. Vuelve al infierno. El problema es que como Abby no resistió la dosis letal de veneno y en verdad sí murió, Electra tiene la brillante idea de ver si ella también es capaz de revivir personas a través del kimagure como Stick lo hizo con ella en su momento. Y como esta película no podía terminar con un final triste, logra revivirla pero le pide que le prometa que jamás será una asesina como ella. Fin. No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. No ponen en los comentarios qué calificación le das a esta reverenda pedorres del 1 al 10. Recuerden que pueden seguirme en Instagram donde sumo tarugada y media. Y saludos para... Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!